La celiaquía o enfermedad celíaca es un proceso frecuente de naturaleza autoinmune y con afectación sistémica. Es la única enfermedad dentro de un amplio grupo de procesos autoinmunitarios que presenta un origen bien definido y es el inducido por la ingesta del gluten, que es un conjunto de proteínas contenidas en la harina de diversos cereales, fundamentalmente en el trigo, pero también en el centeno, la cebada, la avena o cualquiera de sus variedades. El gluten no es una proteína indispensable para el ser humano y puede ser sustituido sin ningún problema por otras proteínas animales o vegetales cuando es preciso realizar una dieta libre de gluten, es decir, cuando tienes el problema y eres celíaco. Para hablar de este problema y de cómo se les encarece la vida y la problemática que ello les acarrea, tenemos a una invitada de Postin que nos va a presentar ahora mismo Susana. Pues sí, hoy tenemos a Manuela Márquez, que es directora de la Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten. Muy buenas Manuela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Magazine. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Y bueno, la primera pregunta yo quería ir, aunque ya Fernando ha contado más o menos todo, pero quería saber exactamente en qué afecta a los celíacos, o sea, en qué consiste esta enfermedad, cuál es el origen, por ejemplo, cómo se afecta. Me gustaría comentar antes algo, porque el gluten produce tres patologías, tres enfermedades distintas. Por un lado está la alergia al gluten, que la padece el 0,1% de la población, es decir, muy pocas personas. Luego está la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que lleva ya definida desde hace mucho tiempo y bueno, aunque falta mucho por estudiar y conocer de ella, que afecta al 1% de la población en general, personas de origen caucásico, pero hay ciertos países, como por ejemplo Finlandia, donde la prevalencia de uno por cada 55 individuos. Pero desde hace unos 5 o 6 años, aunque se empezó a hablar antes, existe lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué es la sensibilidad al gluten no celíaca? Son personas que tienen unos síntomas similares a la enfermedad celíaca, se hacen las pruebas para ver si es celíaco, se descarta también la alergia al gluten o al trigo y bueno, pues todo da negativo. Entonces se retira el gluten y todos los problemas que tienen desaparecen. ¿De acuerdo? Esta prevalencia, bueno, se comenzó a hablar de un 6%, ahora ya se habla de un 10%, la verdad es que no hay estudios hechos de prevalencia. Entonces, la enfermedad celíaca, como bien me preguntaba, bueno, pues es una enfermedad que tiene un origen genético, que no quiere decir que sea hereditario, si el padre es celíaco, el hijo no tiene por qué serlo, a lo mejor lo es el nieto, etcétera. Y bueno, pues provoca en estas personas que desarrollan la enfermedad una atrofia de las vellosidades intestinales. El intestino por dentro, ¿eh? A nivel intestino delgado, a nivel duodeno y ayuno, las paredes no son lisas, ¿eh? Eso si se mira con un microscopio, está lleno de lo que se llama una mucosa, unas vellosidades en forma de dedos de guantes, que es lo que a través de ellas, ¿eh? Se absorben los nutrientes que van de los alimentos y pasa la sangre. ¿Qué pasa cuando un celíaco toma gluten? Esas vellosidades aparecen, con lo cual la absorción disminuye, ¿eh? ¿Puede provocar? Pues en un niño, como su intestino, bueno, pues no está desarrollado, pues sobre todo diarrea, también puede ser estreñimiento, vómito, una... Dejan de crecer, dejan de engordar, un carácter muy irritable, pero en los adolescentes y los adultos los síntomas son distintos, sobre todo son manifestaciones extraintestinales. ¿Pero a quién no sufre más, niños o adultos a día de hoy? A cualquier edad la enfermedad celíaca se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, a los 80 años, por ejemplo. Bien, según has dicho, los afectados por el gluten entonces se podrían dividir en tres, los que tienen la alergia, los enfermos celíacos y los que tienen sensibilidad al gluten, pero no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Son tres afecciones diferentes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Cuántas personas hay en España afectadas por esta enfermedad? Vamos a ver, el problema es que solamente el 10-15% están diagnosticados de enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten se está comenzando a diagnosticar, digamos, recientemente. ¿Pero y cómo se diagnostica? Si alguien quiere saber cómo puedes presentar las cosas. Vale, ahí nos pruebas. Muy bien. Pues en primer lugar hay que hacer una historia del paciente, en la de él y la historia familiar. Luego se pasan a hacer unos análisis completos, incluidas vitaminas, minerales, etcétera, y unos anticuerpos. Hay varios, normalmente, bueno, no nos vamos a meter en tenicismo, se hacen anticuerpos antitragalutaminasa. En los niños casi siempre da positivo, pero puede dar negativo en adultos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna edad más sensible a la aparición de la enfermedad en adultos? ¿O puede ser en cualquier edad? Puede ser en cualquier edad. Antes se decía, se hablaba primera década y la cuarta década de la vida, pero a cualquier edad puede... Manuela, o sea que como hay mucha gente que no está diagnosticada, si de repente uno ha tenido, lo que se dice, un buen comer de toda la vida, que a uno le sienta bien todo y empieza a tener, puede empezar a tener problemas, una de las posibilidades puede ser esta, ¿no? El que de repente se haya manifestado. Sí, efectivamente, pero es que incluso existe lo que se llama enfermedad celíaca silente. Es decir, que prácticamente no tiene síntomas. Por ejemplo, hay grupos de riesgo y los primeros son los familiares en primer grado del celíaco y bueno, pues del día al 30% son celíacos aunque no tengan síntomas. ¿Por qué? Porque en un niño hay mucho más, la sintomatología es más florida porque el intestino delgado está inmaduro. Sin embargo, en el adulto, como el intestino ya está maduro, a lo mejor, a lo mejor no, seguro, está absorbiendo por otras zonas del intestino. Yo quería saber, no sé si habéis propuesto un protocolo de detección precoz de esta enfermedad. Sí, existe, bueno, pues un protocolo a nivel europeo, en España e incluso en la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos trabajado en la consejería y hemos hecho, ya vamos por el tercero. Es decir, porque vamos añadiendo los conocimientos y los avances que está habiendo en la enfermedad celíaca. Y luego quería decir que, bueno, pues los anticuerpos, si dan positivo, se pasa a hacer una biopsia intestinal por boca. Y, bueno, pues hay distintos grados de atrofia, dependiendo en el momento que se esté diagnosticando la enfermedad. Y la biopsia ahora en niños y en adolescentes, dependiendo de una serie de factores, pues no es necesaria. Pero antes era necesaria tres biopsias. Manuela, una pregunta que te quiero hacer. Esto es un problema de salud, obviamente, un problema grave que afecta a muchas personas en este país, pero es también un problema económico, ¿no? Porque las personas que sufren esta enfermedad, además de todos los problemas derivados de padecer la enfermedad, se encuentran con que la dieta de un celíaco es carísima, ¿no? Sí, ahora os voy a comentar el tema. Pero el problema es que a un celíaco no diagnosticado se le pueden asociar enfermedades de tipo autoinmune, que la mayor parte de ellas luego ya son irreversibles y son enfermedades serias. Incluso en la edad adulta, no en la niñez, pero ya a partir de los 60 años, etc., se puede desarrollar un linfoma, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos hablando de una enfermedad muy seria. Lo que pasa es que como el único tratamiento es una dieta y no tienes que tomar medicación, pues la gente empieza muy en serio la dieta, pero está demostrado que del 50 al 70% de los celíacos no siguen la dieta. Efectivamente, los productos a los cuales llamamos especiales sin gluten tienen un precio altísimo. En torno a 150 euros más al mes puede costar, he leído yo en datos, la dieta de un celíaco, que esto al año pues casi son 1.700 euros, 1.800 euros al año. Manuela, nos hemos quedado sin tiempo, me dicen. Esto es tan interesante que podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo. Así que yo te invito a que si te apetece podamos seguir hablando otro día, ¿te parece? Pues mira, en el mes de mayo celebramos el Día Nacional del Celíaco y sería un buen momento para hablar de más temas. Pues Manuela, ha sido un auténtico placer. Y yo lo digo siempre, para lo que queráis, aquí estamos.